El día de hoy me parece bastante interesante mostrarles una parte de mi colección de cactus astrophytum, o sea las seis especies que conozco y que son reconocidas hasta el momento donde yo recuerdo. Y pues bueno, comencemos hablando del género. Este género es un cactus de origen mexicano y que también podemos encontrar en el sur de Estados Unidos. Es un cactus nativo del continente americano. Bueno, y obviamente por su nombre, astrophytum, con forma de astro, de estrella, para poder apreciar toda la belleza de este tipo de cactus no es mirándolo así de lado. O sea, bueno, la belleza es subjetiva y depende de quién la esté observando y quién decida los parámetros. Igual lo puedes ver así, lo puedes ver muy bonito, pero si quieres ver toda su belleza tienes que verlo desde arriba. Ahí es donde ves toda la belleza del cactus. Y pues, como les digo, yo tengo los seis ejemplares, las seis especies que pertenecen a este género de astrophytum. Entonces vamos a comenzar hablando sobre este. Este en realidad es el género Astrophytum asterias. Aunque este que tenemos aquí en pantalla, pues ya es una variedad genética llamada Superkaboto, que esta fue desarrollada en Japón y se llama Superkaboto por estos, déjame ver si lo puedo acercar, esto que son los estigmas. Uy, te digo sucio, luego. Estos estigmas, ellos desarrollaron en Japón este tipo de cultivar. Hay muchos cultivares de estos cactus, pero solamente son seis especies, como les diríamos, especies base, que a partir de ellas han salido todas las demás debido a la selección humana de características y genes. Es un show, la verdad. Es una historia bastante interesante, pero que nos tomaría mucho tiempo en poder explicar. Entonces, este es el género Astrophytum asterias. Este sería el primer género. Y sobre todo, pues también es uno de mis favoritos. Les seguiría el Astrophytum midiostigma. Que como les digo, miren qué belleza. O sea, cuando tú los ves así desde arriba, ves todo el potencial del cactus. Este Astrophytum midiostigma es muy parecido a lo que es el Astrophytum coahuilense, que es otro género. Bueno, la gran diferencia es de que el Astrophytum midiostigma, cuando tú lo tocas así, estás sintiendo, los estigmas son como más duros, más, no sé si conocen la palabra, roñosos. O sea, es como que si, como que si se te atora tu dedo. Y son muy bonitos, la verdad, la flor es muy bonita y suelen dar mucha semilla. Es otro de mis géneros. Bueno, pues en realidad, ¿para qué miento, no? Todos los Astrophytum son mis favoritos, la verdad. Bueno, ya hablamos del Astrophytum asterias, midiostigma. Y este vendría a ser el Astrophytum coahuilense, que como pueden ver, pues es básicamente lo mismo que el midiostigma. De este, lamentablemente, no tengo ningún ejemplar adulto, no tengo ningún ejemplar grande para mostrarles, pero les muestro este semillero. La gran diferencia entre este y el midiostigma es, obviamente, también el color de la flor, ya que este tiene una flor más similar a las de asterias. Y otra diferencia también es que cuando tú lo tocas, es completamente diferente al midiostigma. Cuando tú lo tocas este, es como que si estuvieras tocando, no sé, como un tipo seda. Está muy suave, la verdad. Es adictivo. En serio, tengo problemas con estos cactus, soy adicto. Bueno, cuando tú lo tocas, se siente bastante suavecito, o sea, muy, muy diferente aquel. Y la otra también es el crecimiento. Aquel es el midiostigma, es muy así, muy, muy compacto. Y este, el coahuilense, al menos en las fotos que he visto y todo eso, tiende en un momento a crecer de manera un poquito más columnar, hacia arriba. Pero es muy bonito, la verdad. Y también lo recomiendo que lo tengan en sus colecciones. Luego, tenemos al Astrophytum capricorne. Este Astrophytum capricorne me gusta mucho por sus espinas. O sea, tú lo ves y es como que si fuera un cactus peligroso, o sea, lo ves y dices, oh, si lo toco me voy a, me voy a pinchar los dedos. Y la verdad es que no, mira. Las espinas son muy blanditas. Es como que si fuera del género papiracantus, de otros cactus, ¿no? Como que fueran espinas de papel. Muy suaves, muy, ah. Hay una variedad que tiene las espinas bien duras. No lo tengo. Pero esa es una variedad, o sea, realmente el género sería el Astrophytum capricorne. Y, obviamente, como te digo también, el potencial, cuando lo ves desde la parte de arriba, pues ya puedes ver la forma de estrella. Muy, muy bonito, la verdad. Otro de mis cactus favoritos. Bueno, debo dejar de decir eso. Todos son mis favoritos. Este sería, entonces, el Astrophytum capricorne. Y ya que estoy hablando de espinas, déjenme mostrarles el otro, que es el que menos me gusta de todos los Astrophytum. O sea, sí es, sí me gusta. Sí es de mis cactus favoritos. Pero de los seis especies que hay de Astrophytum, este es el que menos me gusta. Y este es el Astrophytum ornatum. Este Astrophytum ornatum es, en realidad, el que menos me gusta por la simple y sencilla razón. No por su forma, su forma es muy bonita. Tiene una forma preciosa y, como les digo, pues sigue pareciéndose una estrella. Y es muy bonito. Lo que no me gusta es de que, en verdad, este es peligrosísimo. O sea, las espinas son durísimas. Me, no sé, me he picado las manos infinidad de veces, trasplantándolos, moviéndolos de lugar. En serio, se convierte en un problema porque esas espinas, pues, son muy duras. Y sí te llegan a lastimar bastante. Ya tuve de estos, unos mucho más grandes. De hecho, antes de comenzar el canal, tenía un par que eran, pues, no sé, como unas cuatro o cinco veces. Yo creo el tamaño de esas. Era una cosa enorme. Y no dieron flor. No alcanzaron a dar flor aquí en mi jardín. Pero, pues, como les digo siempre, si hay alguien que te compre alguna planta y no tienes un apego emocional tan fuerte, pues, véndela. Siempre puedes seguir reproduciendo, sacando semillas o consiguiendo, pues, desde chiquitos y haciéndolos crecer. Y puedes observar toda su belleza desde que crecen como que si fueran tus pequeños hijitos. Pero bueno, los vendí antes de comenzar el canal. Así es de que ya deberían de haber dado flor en esta temporada. Pero bueno, sin arrepentirme. Como les iba diciendo, este, pues, sí es de los que considero que menos me gustan. Porque sí me he lastimado con las espinas. Varias veces, no solamente una vez, sino varias. Y este, tengo un poquito de dudas. Es porque aquí en la parte, en la parte de abajo, tiene unas manchas como color café. No sé si se alcancen a apreciar muy bien. Miren aquí. Tiene como unas manchas color café que no le afecta en nada. O sea, está bien firme. El cactus está bien sano. Hace poquito lo trasplanteé aquí. Y está muy sano, la verdad. Entonces, no tengo idea de qué es esto. Me hace falta investigar un poquito más. Pero, ya que sepa bien lo que es, les voy a comentar. Entonces, este es de los seis, el que menos me gusta. Es muy bonito, pero es el que menos me gusta. Por la simple y sencilla razón de que me he picado varias veces. Y hablemos ahora del último. El último de la especie. Que ya con este serían los seis. Recuerden. Asterias. Coahuilense. Mediostigma. Tres. Capricorne. Cuatro. El Ornatum. Cinco. Y este que tenemos aquí, que obviamente está injertado. Este se llama Astrophytum Caput Medusae. Ok. Hay un... Hay personas que todavía quisieran que este siguiera siendo del género digitostigma. Por la forma de... Como dedos. Aquí. Es como un dedo. Entonces, ahí... Antes se llamaba digitostigma Caput Medusae. Pero, pues... Volvemos otra vez. La misma historia. Muy larga. En resumidas palabras. O sea, este ya está catalogado como Astrophytum. Porque es compatible con Astrophytum. Tiene muchas características similares. La flor. Todo eso. El crecimiento también es muy lento. Este se ve así de esta manera. Así de grande. Porque ya tiene un par de meses injertado. Y miren. Esta pequeña cosita. Esta cosita que tenemos aquí. Es hermano. Solo que este sigue en su raíz. Y aquel está injertado. O sea, el garambullo le está dando mucho poder. Y por eso es de que ya creció. Y miren. Acá está otro hermanito. Incluso un poco más pequeño. Esa es la belleza y la importancia de realizar injertos. Acelerar el crecimiento de estos cactus. Y poderlos reproducir de manera efectiva. Acortando el tiempo. Entonces, este. El garambullo le está dando toda la fuerza. De hecho, fíjense que esto es muy curioso. Porque, por ejemplo. Cuando hice el injerto. Este lo hice tipo injerto de cachetito. Algo así le dicen. O sea, en vez de cortar desde aquí. Estaba injertado. Está el cactus así. La raíz. En vez de cortar así. Hice un corte diagonal. Entonces, cuando lo puse aquí. Había quedado inclusive colgando los deditos. Colgando hacia abajo. Y con el paso del tiempo. Pues él se va acomodando. Se va acomodando. Y va a terminar enderezado. O sea. Muchas veces tenemos que ser prácticos. Y sin pensar las cosas demasiado. La planta sola se va a regenerar. Sola se va a acomodar. Como debe de estar. Y este me gusta mucho. Porque solo va acomodando. Su forma. Y ya está creciendo. De hecho, cuando lo injerté. Miren. Cuando lo injerté. Solamente era este dedito. Este y este. Este dedito es nuevo. Lo podemos ver en el color. Miren. Muy verdecito. Y este tiene como un tono rojo. Y bueno. Este es el sexto género. De. La sexta especie del género Astrofitum. Estas son las seis especies de cactus. Del género Astrofitum. Que yo tengo en mi jardín. Obviamente tengo muchísimas más. Tengo varios cultivares. De hecho. Déjenme traer una. Una charola nueva. Por ejemplo. Miren. Aquí tenemos. Déjenme revisar la etiqueta. Este lado. Son Astrofitum. Pero. Vendrían siendo la variedad Nudum. O sea. Nudum. Porque no tienen. Estigmas. Nudum. Así como este. Que en realidad salió del. Semillero de Astrofitum supercabuto. Pero salió Nudum. No vamos a discutir bien eso. Pero bueno. Estas serían. La variedad Nudum. Y si pueden ver. Aquí. Este que está aquí. Ven la forma que tiene. Salió cultivar Fucurium. Y ese que está atrás. También. Y este tiene más la forma. Como Asterias. Bueno. En realidad. Ellos hacen lo que quieren. Y de este lado. Pues tenemos. Estas. Ah. Estas fueron. De las semillas. Que compré. De. Origen tailandés. Que de todas estas. No. No salieron muy. Muy talandesas. Que digamos. Aunque si este. Por ejemplo. Tiene. Como forma de la variedad. Purple. Púrpura. Este también. Que no debería de ser. Porque este es de las. Mexicanas. Y bueno. Les digo que ellos. Hacen lo que quieren. Este que tenemos aquí. Ya sería. Con. La. Genética. De las semillas. Tailandesas. De los. Cultivares. Tailandeses. Vean el color rojo. Es bastante interesante. La verdad. Pero bueno. Volviendo al tema. Y ya para terminar. Todos estos cactus. Son muy bellos. Tienen unas formas especiales. Tienen. Todos tienen características diferentes. Que los hacen. Muy bellos. Y si tú no has tenido la oportunidad. De tener uno de estos cactus. Astrofitum. En tu colección. La verdad. Es que te estás perdiendo. De mucha belleza. Eso sí. Debes de armarte. De paciencia. Porque estos cactus. Son de lento crecimiento. Normalmente. Para que un cactus. Llegue a este tamaño. Y que comience a dar flores. Pues necesita. Obviamente. Primero. Tener unas condiciones. Ideales. Sustrato. Viento. Agua. Cantidad de luz solar. Porque necesitan luz solar. Entonces. Si tiene todas esas. Condiciones favorables. Pues puede ser que el cactus. Te dé flor. No sé. En dos años y medio. A lo mejor. Alguien me va a decir. Que no es cierto. Pero sí. Lo tengo comprobado. Y algunos cactus. Pues te pueden tardar. Inclusive. Hasta cinco años. En darte su primer flor. Y pues obviamente. Necesitas tener dos de estos. Diferentes. Para poderlos. Polinizar. Y conseguir semillas de ellos. O sea. Si este da flor. Y tú lo tratas de polinizar. No te va a dar semillas. Y si te llega a dar. Es probable que no sean fértiles. Esas semillas. Que no te nazcan. Entonces. Sí les recomiendo. Tener este cactus. Pero que se armen. De mucha paciencia. Es muy bello. Pero es muy lento. De darles flor. Y obviamente. Sí tiene una forma. Muy bonita. Muy bella. Pero cuando los tenemos. En floración. Es. Es una explosión. De belleza. La verdad. Entonces. No sé. Si solamente sea yo. El que tiene el gusto. De este tipo de cactus. Si solamente sea yo. Por mi adicción. Que tengo a estos cactus. Pero yo. A mí se me hacen muy bellos. Déjame aquí. En la área. De los comentarios. Si a ti también. Te gustan. Y cuál es tu preferido. De todos estos. Que acabo de mostrar. Igual también puedes decirme. Cuál es el que menos te gusta. Ah. Y por cierto. No se olviden. De suscribirse al canal. Activar la campanita. De las notificaciones. Y seguirnos. En otras redes sociales. Como son. TikTok. Facebook. Instagram. Y. ¿Hay otra? Creo que no. Bueno. Espero que el video. Les haya gustado. Que no se haya hecho. Demasiado largo. Y como les digo. Suscríbanse al canal. Nos vemos pronto.